No, 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 no Nacen mis mejores madrugadas De tu M de mujer maravillosa y mágica Nacen mis amores y alegrías De tu ángel divino que me vino a visitar Nacen también de tu L de locura Las más bellas lunas cenas que he podido yo mirar Y de tu ser nace un cielo de cometas Y de estrellas que completan mi constelación de amar Te nace un mar con M de melar Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedo escribir lo que soy tu abecedad Y darme toda la poesía Y corregir la ortografía de mi amor Nacen siempre simple y suavemente De tu ese de silencio esta adoración por ti Nace de tu ser ese sonido Que aún escucho en mis oídos de ese beso que pedí Y de tu vez nacen mis ganas de verte El valor que me hace fuerte y una vida que viví Te nace un mar con M de melar Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Y puede escribir lo que soy tu abecedad Darme toda la poesía Corregir la ortografía Y ayudarme en la lectura De las frases de tu piel Acentuarme la ternura De las frases de tu piel Poneré punto y aparte El dolor que ya pasó Y escribir la introducción para este amor Te nace un mar Con M de melar Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedes escribir De lo que soy tu abecedad Darme toda la poesía Y corregir la ortografía De mi amor De mi amor